El acordeonero Juan David El Pollito Herrera ya está en Valledupar. El artista manifestó aún no estar seguro si participar en la versión 57 del Festival de la Leyenda Vallenata. En este barrio de San Martín, el barrio que me vio crecer, que me apoyó, cuando inicié mis primeros pasos al lado de Miguel Morales, cuando concursé en el año de 1996 y me coroné rey, el apoyo de mi barrio que siempre ha sido incondicional y que siempre me ha apoyado, gracias a Dios siempre estuve al respaldo de las personas que en realidad me quieren. Y aquí está la prueba, porque la misericordia de Dios es grande y el amor de Dios hacia sus hijos es grande. Hoy por la honra y la misericordia de Dios retorno nuevamente a mi casa en el nombre de Cristo Jesús para celebrar con mis hermanos, con mis amigos, un rato agradable porque es volver a nacer. Bueno, yo siempre le pedí a mi Dios por mi viejita, de todas maneras, es entendible que no es fácil, no es fácil. No era fácil para ella ni para mí, sabiendo las condiciones que se encontraba, pero nunca perdí la fe y la esperanza. Yo conocí un Dios vivo, un Dios maravilloso, que hoy doy testimonio de Él, un Dios maravilloso que me prometió a mí traerme algún día de vuelta, pero que era necesario pasarme por una prueba, porque Dios es el Hijo que ama disciplina. Hoy, para la honra y la gloria de Dios, aquí está un siervo, un Hijo de Dios, para llevar su nombre en alto y hacer su voluntad, más no la mía. Dios es bueno y poderoso. El pollito, la carne mechada, el arroz de palito y el jugo de tomate de algo y más. Bueno, ahora, ¿cucha baila buena? Ahí me está esperando, voy a ver, a dejar un ratito más, que como la temperatura está buena, para ver si me debilito un poquito más, para ver si le pego una enganchada esa, porque, oiga, tremendo, manos. ¿Alguien da una cañita? Oiga. ¿Cuáles fueron esos artistas vallenatos que estuvieron apoyándolo cuando usted estaba dentro de la cárcel? Bueno, yo, generalmente a mí nunca me gustó, de pronto, estar pidiéndole a nadie. Yo tengo, y todo un Dios vivo en ese proceso, un Dios grande y poderoso. Él colocaba el sentir, lo colocó, sí, en Miguel Morales, lo colocó en Alberto Tico Mercado, en el doctor Iván Álvarez. En mi hermano del alma, que yo digo que Dios, fue una persona usada por Dios cuando yo estuve en ese lugar, el señor Luis Carlos Fuente. Es un hombre que yo lo bendigo en el nombre de Cristo Jesús, se portó muy bien conmigo, y siempre estuvo ahí visitándome, llevándome algo diferente para comer, apoyándome, aún en lo que yo necesitaba. Y el respaldo de Dios siempre estuvo ahí. De todas maneras, pues, sé que todos, sé que todos estuvieron al pendiente de mí. De pronto no podían hacer nada, eso es entendible, porque los propósitos de Dios, ya que no los cambia nadie, pero sí, muy agradecido con cada uno de ellos. Se habló de una relación con una pastorable, con un poquito ya para finalizar. Bueno, ahorita ella se encuentra, ya se llama Marcela, Marcela Pérez. Ella se encuentra en la ciudad de Córdoba. Está haciendo la obra de Dios. No pudo venir, no pudo venir porque estaba ocupada. Y aparte de eso, yo le dije que me dejara en esta ocasión asumir a mí esta responsabilidad, porque Dios, esto es para mí, esto era para mí. Lo que Dios en realidad quería era que era esta prueba por la cual estoy pasando ahora este recibimiento fuera para mí, para que lo recibiera en su nombre como agrado. Por eso hoy, a pesar de que la gente está bebiendo, de que están emocionadas, yo por eso pongo en manos de Dios y santifico este recibimiento, esta fiesta, la hago celestial, una fiesta de Dios, una fiesta que el enemigo, que Jehová lo reprenda, no tenga absolutamente nada que venir a hacer acá. Esta fiesta es de Dios, porque yo soy un hijo de Dios. Bendito es el nombre de nuestro Padre Celestial. Un pedazo de una canción que nada con nuestro Señor.